Vamos a plantear ahora uno de los casos más frecuentes de límites y más sencillos de ver y de entender. Después las cosas necesariamente se van complicando un poco más. ¿Sí? Vamos a plantear ahora qué pasa con el límite de X cuando X se acerca a un valor A de una función que es el cociente de dos polinomios. ¿Sí? También nos va a servir esto que vamos a hacer para funciones que no sean necesariamente polinomios, pero que tengan cierto parecido, por así decirlo. Bueno, ¿qué pasa con el límite de una función de este tipo, una función llamémosla racional, cuando X tiende a? Acá tengo que tener en cuenta una cosa. ¿Qué pasa con la función que hay abajo, en este caso vamos a hablar de polinomios, con la función que hay abajo cuando X toma ese valor? O sea que voy a estar en dos situaciones. El primer planteo es, si Q de A es distinto de cero, o sea, si reemplazado el valor este, acá, me da distinto de cero, fenómeno. Bueno, no me preocupa, estoy en el caso más sencillo, voy a tener que el límite cuando X tiende a de P de X sobre Q de X es el polinomio de arriba, el numerador calculado en ese valor A, el valor numérico del polinomio para X igual a dividido Q de A. No me importa si esto me da cero, esto me podría dar cero sobre Q de A, entonces el límite es cero, o un valor P de A distinto de cero sobre Q de A, y esto es igual a, perdón, cero no, a lo que debe hacer, a este valor, termina acá. Eso es un valor. Ahora vamos a hacer un ejemplo con esto. Ahora, ¿qué problema es el que tengo si Q de A es igual a cero? O sea, si se me anula esto justo en este valor. Uno podría decir, bueno, pero esta función, el dominio de esto, no incluye a ese punto A. Yo diría que el dominio de P de X sobre Q de X no incluye, vamos a decirlo así, X igual a A no pertenece al dominio de la función. Es cierto, pero eso no me impide que yo calcule el límite, porque el valor de X al cual tiende X no tiene por qué ser necesariamente del dominio. Debe ser algo que se llama punto de acumulación, pero ese es otro detalle, te lo digo que no me voy a meter ahora. ¿Qué pasa si estoy haciendo este cálculo y lo de abajo se me hace cero? ¿Sí? Ahí tengo un problema. Pueden ocurrir dos cosas. Si P de A es distinto de cero, ahí no tengo solución. O, digo que ese límite, el límite, tiende a infinito, ¿sí? Porque tengo algo que es distinto de cero, dividido algo que se acerca mucho a cero. Y vamos a ver más adelante que eso tiende a cero. ¿Sí? Ahora, si Q de A es igual a cero y P de A es igual a cero, no me hago mucha historia, puedo seguir trabajando. En realidad, esto es el caso más frecuente, porque me da para hacer ejercicios un poco más largos. Lo que voy a hacer ahí es factorear, factoreo, P de X y Q de X dividiéndolos por X menos A. Y dado que Q de A es igual a cero y P de A es igual a cero, si tienen buena memoria y se acuerdan del teorema del resto, saben que la división debe ser exacta. O sea, que esto lo voy a poder hacer siempre. ¿Con qué voy a hacer esta división? Con una cuenta de división común. O con la regla de Ruffini. Para aquellos que se quejan que nunca han aplicado la regla de Ruffini. Acá es un caso de aplicación sistemática. Vamos a un ejemplo. Yo tengo límite cuando X tiende a 1 de X cuadrado menos 9 sobre X cuadrado menos 5X más 6 más 6. Tengo un polinomio, tengo otro. ¿En qué situación estoy? Bueno, si X tiende a 1 reemplazo 1 acá y me queda 1 al cuadrado es 1 menos 9 menos 8 o sea, p de 1 esto es menos 8 dividido 1 al cuadrado esto es Q de X, ¿no? 1 al cuadrado es 1 menos 5 más 6 no tengo ningún problema ahí. Acá tengo menos 5 más 6 es 1 es 2 esto me da menos 4. Estaríamos en esta situación. Q de A distinto de 0 y me da este valor. ¿Ven? Lo que dio el polinomio dividido el otro. Tiende a esto. ¿Qué pasa si con la misma función yo hago tender esto a 3? O mejor dicho, vamos a hacerlo tender a menos 3. Menos 3 límite cuando X tiende a menos 3 de la misma función. Reemplazo X por menos 3 o sea, calculo este P de X este polinomio para el valor menos 3 y me da 0. Reemplazo acá y me queda 9 más 15 más 6 son 30 0 sobre 30. Esto me da 0. Estaría en esta situación. Q de A distinto de 0 y llegué a que el límite vaya 0. Tampoco es nada raro. Vamos a buscar otro valor. Ahora. Hago tender a 2 X digo, límite cuando X tiende a 2 y la función para mí es la misma X cuadrado menos 9 sobre X cuadrado menos 5X más 6 y esto es 2 al cuadrado menos 9 menos 5 sobre 2 al cuadrado es 4 más 6 son 10 positivos y cuando y cuando haga menos 5 por 2 haga menos 10 esto me da 0 y ahí sonamos ese límite no existe. Decimos que el límite tiende a infinito. Algunos dicen el límite es infinito. ¿No? Yo prefiero decir el límite tiende a infinito porque el infinito no es un valor no es un número real y yo diría que el límite no existe como número real no existe es un valor infinito un valor que tiene infinito. Estaríamos en esta situación ¿Ven? Q de A vale 0 y el de arriba no vale 0 y nos falta la cuarta posibilidad que se va a dar justo cuando yo calcule el límite cuando X tiende a 3 positivo de esto X cuadrado menos 9 sobre X cuadrado menos 5X más 6 Bueno si ustedes hacen esos cálculos les va a quedar 9 menos 9 0 9 más 6 15 5 por 3 15 pero como hay menos esto también da 0 y tengo esto que se llama una indeterminación lo que debo hacer es factorear estos dos factoreando esto voy a tener resuelto yo lo voy a hacer acá arriba aplico la diferencia de cuadrados ¿si? porque esto lo veo como 3 al cuadrado y esto lo podría hacer dividiéndolo por Ruffini o con como un trinomio de segundo grado ¿no? vamos a hacerlo con Ruffini la división de X cuadrado más 5X perdón menos 5X más 6 dividido lo voy a dividir por X menos este valor X menos 3 o sea que voy a poner más 3 acá esto lo estoy dividiendo por X menos 3 1 5 6 1 menos 5 6 bajo el 1 1 por 3 3 sumo menos 3 más 5 menos 2 2 por 3 6 más por menos menos y me da 0 y el factor es X menos 2 quiere decir que esto me quedaba así límite cuando X tiende a 3 esto va como diferencia de cuadrados X más 3 por X menos 3 y si esto todo este factor dividido este me da exactamente esto porque el resto es 0 quiere decir que acá tengo X menos 2 por X perdón por X menos 3 obviamente cierro esta distributiva voy a obtener esto pero no quiero eso yo quiero esto para poder simplificar ¿está? de esa manera me queda que este límite es simplemente pongo 3 acá y me da 6 pongo 3 acá y me queda 3 menos 2 6 sobre 1 el límite es 6 hay que estar muy práctico con estas estos casos de factoreo y demás porque a veces y lo van a ver en algunos videos más adelante hay cosas que si yo las veo como polinomios y se me ocurre factorearlas como polinomios aunque no sean polinomios voy a poder hacer esto ¿está? bueno con paciencia a repasar todo esto pasarlo limpio en una hoja tratar de entenderlo ¿está?